¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Soy! 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 ¡Sueca! ¡Y Suecos! ¡Y aquí estamos haciendo! ¡Y aquí tenemos seis! ¡Tenemos seis! ¡Trabajamos en equipo de cinco detrás de la barca y no damos a bato! ¿Dónde está el quinto, hermano? ¿Dónde está Freddy? Tengo 17. Y estoy haciendo cola desde hace dos horas. ¡Wow! ¡Soy cuatro familienses! ¡Soy una secretaria de 35 años de dono, Alemania! Y el chico con el que se convienta nos llamamos... ¡Lafael! Una mujer del oriente, al final de sus veintes. En la oscuridad ella es casi invisible. ¡Gracias!